Se le despierta Aquí que Y me voy a grabar Que si van a pasar por el video Vamos a cenar No, quita tu cosita Cómo te apendejas Ay, estoy cambiando bonito No te encabrones Tienes esa cara De las lindas Esos pinches ojitos de pulga pedala ¿Ya tienes el café hecho? Ya Pues ya te volviste a tapar Ay, ya me voy a parar Ándale gordi